Pero queremos juntos enseñar lo que los niños aprenden. Y hoy vamos a tener de los clubes, de los diferentes clubes, diferentes especiales. Nuestro versículo dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. El Club de Calizas, Dios nos ha ensanchado este amplio territorio. Hemos empezado a subir y subir y subir hasta que la semana pasada tuvimos 99 asistentes. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso y ahora vamos a tener a los soldaditos y a las ovejitas con ir, dar y orar.